Buenos días solecitos, esta es su bruja favorita Seferet, con el mensaje de la semana, muy contenta de estar aquí y espero que ustedes también tengan todas sus bendiciones y que abran sus ojitos a todo lo bueno que la vida les puede ofrecer. Y bueno pues vamos rápidamente a ver que está pasando, ya se acerca la fecha del amor y la amistad entonces voy a aprovechar que todo el mundo está muy concentrado en esto del amor y vamos a ver por cada signo que podemos hacer o a lo mejor por ahí algo que pudiera darnos una luz sobre nuestras relaciones y vínculos afectivos. Recuerden que son súper importantes y también hay que entender que no anden esperando de los demás y que ustedes lo tienen que generar aquí adentro primero para poder compartir. Si ustedes empiezan a entender esa parte no van a andar tristes este 14 de febrero. Y bueno vamos primeramente con Aries, vamos a ver, conectándonos bien mi querido Aries, ya sé que tú quieres las cosas rápido pero hay que conectarse, hay que aprender a intuir y vamos a ver este día, bueno pues aquí en esta área, vamos con Aries, Aries te sale la carta de la justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno que es momento esta semana y sobre todo en este día del amor y la amistad, pues ¿qué juicios tienes al respecto? Si a lo mejor ni siquiera te reparas en ver qué es la pareja para ti o cómo pudieras compartir tú con el otro, simplemente tú quieres las cosas rápido y ya y bueno pues está bien relacionarse de esa manera cuando las cosas son pasajeras pero cuando no, pues mi querido Aries, tu corazoncito también merece ser feliz y tienes que ponerte a ver qué pasa porque si no vas a sentirte muy enjuiciado esta semana o muy criticado y puede que tu estima baje. Entonces por eso hay que revisar qué piensas de ti mi querido Aries. Vamos ahora con Tauro. Para Tauro, uff, esta semana le está favoreciendo para las relaciones personales, quiere decir que si no te has animado es momento de decidirte para tener pareja o si no tienes pareja a lo mejor es momento de hablar con esa persona, decirle lo que sientes. Tauro, esta semana estás apoyadísimo para que consolides eso que tanto has estado anhelando y que pues entiendas que es tu decisión. Acuérdense que las parejas no son así como al azar ni que me tocó ni que me tropecé, son relaciones que uno hace desde adentro, consciente o inconscientemente, pero no se puede uno victimizar. Un sí o un no tiene una responsabilidad pero también el no decidir tiene un precio. Vamos ahora con Géminis. Para ti Géminis las cosas están un poco revueltas porque tú insistes en estar piense y piense y piense, que si esto, que si lo otro y hablas demasiado. Y en este caso para poder encontrar esta pareja o para poder estar bien en tus relaciones afectivas es momento de que te vayas al mundo emocional porque por ahí pues hay algo que solucionar del pasado y mientras no solucione las cosas del pasado pues te van a seguir a donde quiera que vayas y huyas. Entonces, bueno, vamos ahora con cáncer. Para ti cáncer, pues está en ti el celebrar la vida. No las fechas, sino la misma vida cáncer porque vas a andar un poco bajando energías y muchas ganas de hacer nada. Bueno, pues salte con tu pareja, hagan algo diferente, salte de lo cotidiano, sal de tu cueva cáncer, porfa. Agárrate de lo que puedas para que puedas hacer aunque sea algo diferente. Un día, lo que sea, vas a ver que te vas a hacer sentir mejor y aparte pues vas a estar como más feliz. Una sonrisita cáncer. Vamos ahora con Leo. Para Leo, bueno, pues favorece esta semana para hablar con esa persona especial, a lo mejor también con la esposa, con el esposo, para que vean cuáles son los proyectos que tienen juntos y los que no. Bueno, pues se caen las expectativas, vamos a echarlas a la basura, Leo. No siempre van a salir las cosas exactamente como uno las planea y no siempre vas a controlar tú lo que la pareja siente. Y es momento también de que te salgas un poquito de tu egoísmo para que empieces a preguntarle al otro, pues qué siente y qué le parece y cómo pudieran juntos caminar hacia adelante. Vamos ahora con Virgo. Para ti, Virgo, las relaciones personales empiezan a salir el sol. Así que si tienes un rato sintiéndote que no tienes nada de suerte en el amor o que te sientes que estás solo, pues en esta semana para ti, Virgo, empieza a amanecer, empieza a salir esa pequeña lucecita para que te empieces a relacionar, se empiece a abrir el calor social. Así que pues festéjalo, cérebralo, no lo analices, tú vívelo y aprende de los Géminis. Vamos ahora con Libra. Para ti, Libra, en esta semana está súper romántica. Bueno, es que Libra también es muy romántico. Entonces saca esa parte tuya seductora y romántica, celébralo con tu pareja o celébralo con ese ser especial y si no, pues con tus amigos, pero no importa, estás con todo y pues esta semana pudieras ligar. Vamos ahora con Scorpio. Scorpio, pues, ¿qué te pasa? Solecito corazón, vamos a ver qué pasa en ese corazoncito tuyo, porque en esta semana vas a sentirte un poco como que no puedes hablar, como que no te puedes expresar y que algunas cosas no te salen como tú esperas, estás un poco inhibido o reprimido. Bueno, pues es momento esta semana de que te des cuenta qué es lo que te hace que no seas tú mismo, qué es lo que te hace sentir de repente negativo y que no te deja expresarte o tener ese acto romántico de esta semana. Ahí te lo dejo de tarea. Vamos ahora con Sagitario. Para Sagitario, bueno, pues paciencia mi Sagitario, no quieras que todo se dé rápidamente, no quieras ya que sean novios inmediatamente, tranquilo, todo va a estar bien. Y pues no hay nada como que tú veas que con tiempo las cosas se pueden cocinar de una mejor manera. Muy bien, ahora vamos con Capricornio. Capricornio, Capricornio, estás muy concentrado en las cuestiones económicas, es normal, pero Capricornio, acuérdate que las relaciones personales, el corazón, las relaciones afectivas, son los más importantes en este mundo, porque eso es lo que realmente nos llevamos a donde sea que vayamos. Y bueno, pues esta semana para ti es consolidar, ver en qué eres responsable de estas relaciones que a veces no funcionan y empezar a limpiarte de aquellas cosas que no te sirven. No siempre las cosas son tan así, tan palpables. Las emociones no las puedes concretizar, pero sí puedes elegir cómo sentirte. Vamos ahora con Acuario. Acuario todavía sigue cumpliendo años y bueno, pues la intuición ahorita va a estar al mil por ciento. Entonces confía, Acuario, en esa intuición. Si no te late esa persona, a lo mejor por ahí tienes razón, pero tienes tú que ver qué está pasándote que no te quieres relacionar tanto. También por otro lado, la parte femenina está súper a gusto, súper pasiva. Entonces Acuario, para ti en esta semana, pues solamente ábrete al milagro, ábrete a lo que venga y por ahí vas a conocer a alguien especial. Y bueno, pues ahora con Pisces para finalizar. Pisces, andas con todo en la cuestión práctica económica. Es posible que te regalen tus regales. Es que bonito, comparte. El dar y recibir es algo también muy bello de esta vida. Y si lo hacemos fluido, bueno, pues cada vez vamos a ir construyendo una energía más positiva, más amorosa, más tranquila. Y bueno, pues para Durango en esta semana se ven las cosas tranquilas. Ahora sí que como dice nuestro corrido, callada y tranquila vamos a estar en nuestra ciudad. Pero se están moviendo las cosas por abajo del agua. Quiere decir que hay que prepararnos en unas dos semanas para que los cambios y los movimientos. Por ahora Durango hay que disfrutar de nuestro clima, hay que disfrutar de lo que la vida nos ofrece. Celebrar el día del amor y la amistad todos los días y estar cada vez más conectados a nuestra vida práctica. Muy bien, entonces, pues esto es por hoy lo que podemos reflexionar en la semana. Bueno, esto de la pareja hay que seguirlo hablando. Ya saben dónde localizarme, en redes sociales, en Feretarot. Por ahí anda mi teléfono y por favor contáctenme porque no hay nada como algo personalizado. Yo los quiero mucho, los amo y los bendigo para que este día y todos los que siguen sean de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Besotes, gracias. ¡Gracias! Ay, Dios mío, esos horóscopos que de repente traen muy malas noticias y de repente muy buenas, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestra bruja favorita. Déjenme decirle que por ahí tenemos algunos saluditos en las redes sociales. Ya lo habíamos comentado hace un ratito. Saludos para Silvia Rosales, una de nuestras psicólogas de aquí de hoy en Durango, que siempre aporta temas muy importantes. También saluditos para Yaritza Ibarra, que por ahí está cumpliendo añitos. Saludos hasta mi tepehuanes querido. Para Flor Corral, que hoy está celebrando su aniversario de vida. Saludos para Mari García, que hoy está celebrando sus 27 añitos. Muchísimas felicitaciones para ella. Wendy Molina, hoy está celebrando sus 15 primeras primaveras. Saluditos para ella. Y por supuesto también para Claudia Corral, Terrazas, que hoy está de manteles largos. Además, Yareli Gallegos. Ellos están cumpliendo añitos. Recordemos que esta dinámica es en base a que todos aquellos nominados que de repente estén surgiendo durante cada programa, pues van a ser privilegiados de estar participando en la tómbola del viernes, para que se lleven una rica, rica consentida por el cumpleaños que estén celebrando, ¿no? Mire, el viernesito, una rica cenita, una gran sorpresa para la persona que está cumpliendo años y tal vez también para un acompañante. Entonces, si tú lo nominas o si tú la nominas, entonces tal vez te puedes ir con esta persona, ¿no? Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regreso tenemos por ahí la asesoría jurídica con Juan Parral para que usted no se despegue. Ahorita tenemos por ahí algún gran tema y obviamente con todos los detalles y todas las preguntas que puedan surgir a través de las redes sociales, ya viene a contestarlas. Usted no se despegue, esto es Soy Anduraco.